LABERINTOS DE PODER JUEGOS DE TRAICIÓN HISTORIAS ESCRITAS CON SANGRE THE HALL OF CROWD LA ÚNICA SERIE ESCRITA POR WILLIAM SEXPIEL BEN WISHOW JEREMY IRONS TOM HIDDELSTONE Y GRAN ELENCO EN UNA SUPERPRODUCCIÓN BASADA EN LAS OBRAS RICARDO SEGUNDO ENRIQUE QUARTO Y ENRIQUE QUINTO THE HALL OF CROWD A PARTIR DEL JUEVES 11 DE SETTIEMBRE SOLO EN FILMARARES